Es una frase un poco tontorona, pero que se aplica a muchas cosas. Estamos viviendo en un mundo que ya casi no existe, pero a la vez en un mundo que todavía no existe. Estamos ahí a caballo, entre dos realidades. La primera parece que va hacia el colapso. Llámale crisis, llámale deuda, llámale como quieras. Y la segunda, vemos algunos de los elementos, como los que chaclábamos, el nuevo concepto, casi basado en la generosidad, que hace muy poco tiempo ni lo contemplábamos como valor al uso. Y parece que eso sí que viene. ¿Cómo ves este momento de transición? Varios ciclos de crisis. Porque es muy evidente que hay una crisis financiera. Esta absorbe, yo creo, la mayor atención mediática. Y ahora, fíjate, julio y agosto del 2012, lo que vamos a ver, no sabemos. Pero, pese a toda su crudeza, lo que yo creo que es más fácil también de ver, que esta crisis se acabará relativamente a corto plazo. 2013, 2014 a más tardar. O sea que, todas las crisis financieras tienen un proceso de unos meses y al final se produce el rebote. O sea, no caes y caes y caes, sino que caes y rebotas. Y luego vendrán otras. Esta crisis está, quizá, yo creo que ocultándonos una que hay más de fondo, que es la crisis del sistema económico basado en el capitalismo global. Que esta también hay mucho consenso en que está cayendo. Pues por la falta de sostenibilidad del modelo. Falta de sostenibilidad en cuanto a los recursos naturales. Falta de sostenibilidad en cuanto a que hemos construido un estado de bienestar a base de endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y dices, pues está muy bien. No, vamos a mantener el estado de bienestar que lo paguen nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros nos endeudamos. Se endeudan los gobiernos, se endeudan las empresas. Y claro, dices, oye, para, para, que a nuestros hijos hay que dejarles un mejor futuro. No un futuro endeudado. Esta crisis del sistema que nos ha venido trayendo hasta aquí. Claro, esta crisis es de más largo plazo. Y rehacer el sistema nos va a llevar más tiempo que unos años. Nos va a llevar unas décadas. Tercera crisis que tiene que ver, yo creo, con los valores, que está muy influido por los anteriores. Porque al final, todo el sistema anterior estaba basado en valores como el individualismo, como eres lo que tienes. Y sin embargo, pues claro, yo creo que esos valores son los que están haciendo caer al sistema. Pero regenerar los valores de una sociedad es muy difícil. Eso sí que nos hace, requiere más que décadas. O sea, yo creo que requiere generaciones. Y estamos en un proceso en el que, pues yo soy positivo y optimista. Es decir, yo creo que de las tres crisis vamos a salir. Vamos a salir de la crisis financiera y saldremos fortalecidos. Vamos a ser capaces de generar un sistema de relaciones socioeconómicas mejor que el capitalismo global. Que ha generado mucha riqueza, pero lo ha distribuido fatal. Y vamos a ser capaces también de recuperar unos valores. No estoy seguro que vayan a ser los valores de toda la vida. Algunos sí. Yo creo que hay algunos valores que son nuevos. Y que, es más, serán nuestros hijos los que nos los enseñen a nosotros más que nosotros a nuestros hijos. Unos elementos de luz que yo veo es precisamente todo este tema de las redes sociales. O sea, yo creo que hay una luz en cuanto que hay una nueva forma de entender las relaciones. En el que se da más importancia a la persona. Y donde es mucho más fácil encontrar elementos de generosidad, de compartir. Eres lo que compartes. En las redes sociales no eres lo que tienes. Eres lo que compartes. Ese paradigma es fortísimo. Nos cuesta mucho entenderlo. Porque toda nuestra cabeza nos lleva en otra dirección. Toda nuestra educación nos ha llevado en otra dirección. Lo importante es estar abierto, no estar cerrado. En nuestra educación es cuando haces un trato bien es que has cerrado el trato. O las organizaciones están bien delimitadas por contratos en las cuales tú trabajas en exclusiva. Y lo que una persona quiere es que yo quiero ser empleado por una organización. O quiero ser usado. Quiero perder mi identidad para... Entonces, claro, yo veo mucha luz en los paradigmas de economía abierta, de empresa abierta. Veo mucha conexión con las redes sociales. Y lo que nos falta es el juego mental y la formación y la educación para abordar todas estas cosas adecuadamente. ¿Tú crees que son suficientes como para mantener una posición de ilusión? Es decir, en esta situación probablemente tendríamos mucho peso de toda la inercia que nos echan encima la situación en sí. Los medios de comunicación, lo que oímos, bueno, los dramas que vivimos en el entorno cercano. Donde unos ponen crisis, otras familias ponen, no, me llega para comer. Entonces, en esa situación mantener la ilusión es complicado. Yo soy un privilegiado y vivo rodeado también de personas privilegiadas. Aunque también conozco, pues, cada vez más casos de personas que al final están sufriendo las consecuencias de la crisis de una manera más angustiosa. Y, claro, entonces, en estas cosas me gusta ser muy prudente porque, claro, es muy distinto hablar de la esperanza o hablar de la ilusión o hablar de cuando, bueno, pues, tienes una situación económica que no es agobiante que cuando estás en ese caso. Cuando te preocupa la educación de tus hijos, te preocupa la estabilidad económica de tu familia, en esas circunstancias hablar de ilusión o hablar de esperanza es mucho más duro. Bueno, dicho lo cual, pues, yo creo que la historia nos enseña que hemos sido capaces de encontrar el camino, ¿no? Yo creo que será necesario sufrimiento, sufrimiento de muchas, hay mucha gente que está sufriendo ahora, ¿no? Y yo respeto mucho eso y es muy difícil a esas personas llevarles consuelo, además, porque la única forma de llevarles consuelos es volverles a llevar una estabilidad y volverles a llevar un futuro en el que puedan creer, ¿no? Entonces, yo mantengo siempre un discurso positivo, un discurso en el que digo que vamos a encontrar la salida y que esa salida va a ser mejor y que hay luz después de este túnel tan largo. No lo hago desde la ignorancia ni lo hago desde el negar la realidad. La realidad está siendo muy dura, la crisis está siendo muy dura. O sea, hay más de 5 millones de personas en paro, más del 50% de los jóvenes no están pudiendo incorporarse al mercado del trabajo y eso es dramático. O sea, eso no se le puede quitar ni un punto de dolor o de dramatismo porque es así. No se puede decir, va, esto es una... Yo tengo esperanza. Yo creo que la esperanza es la fuerza que transforma. O sea, yo creo que las personas que sean capaces de encontrar esperanza en medio de esta situación tan dura son los que van a transformar la realidad. Porque lo otro es, uno, el abandonarse, el renunciar a la esperanza, el decir, bueno, pues esto es un castigo que tenemos y habrá que morir en este castigo. Y la otra es la violencia, ¿no? Es decir, pues hay que romper esto porque es insoportable. Claro, yo probablemente no sé si vamos a ser capaces como sociedad de evitar la violencia, ¿no? Porque hay tantas personas en una situación tan dura que la historia te enseña que eso es difícil evitar, que acabe generando dinámicas violentas. Yo espero que seamos capaces de hacerlo sin violencia porque la violencia al final también nos enseña que no hace más que abrir nuevas heridas, ¿no? Que luego cuesta mucho encerrar. Entonces, hay que mantener la ilusión, hay que mantener la esperanza en que esto vamos a ser capaces de encontrar la salida. Aunque hay que ser conscientes de que va a ser duro y que va a llevar mucho tiempo.